Hoy, compartiremos el estudio con el legendario músico, compositor y productor, Santino De La Torre, artista peruano, que nos compartirá de su trayectoria, experiencias y desafíos de un artista. Y claro gente, porque lo prometido es deuda y bueno, en este programa tenemos un artista internacional. ¿Cómo le va? Un placer. David, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Santino, contanos un poquito sobre tu inicio como artista. Bueno, yo crezco en una familia de, soy el quinto hijo, de cinco hermanos. Entonces mis padres me dieron la llave de la casa cuando tenía siete años y me dijeron haz lo que quieras. Entonces definitivamente yo busqué con mucha libertad qué es lo que yo quería ser. Yo quería ser un futbolista, lo logré hasta los 16 años, pero después me picó el bicho del arte. Me agradó mucho la guitarra, había una guitarra en casa y empecé a tocar guitarra y naturalmente me salían canciones. O sea, no es que yo copiaba los Rolling Stones, no, naturalmente me salían canciones. Entonces yo le dije a mis amigos del barrio, hagamos una banda. Y en esa época mi onda era más heavy metal, una onda más rock fuerte, pero yo no tenía cómo hacer el heavy metal. Entonces lo que hacía yo era poner la guitarra eléctrica, que tenía dos cuerdas, y la enchufaba al estéreo de la casa y tocaba. Y se reventaban los parlantes. Me imagina. Y se reventaban los parlantes en la casa de mi amigo y se reventaban los parlantes en todos lados. Entonces ahí empieza mi primera banda, ya teníamos 14 añitos nada más. Cuando teníamos 16, 17, se nos ocurre grabar un disco. Ya teníamos un repertorio de más o menos 15 canciones, 20 canciones. Y grabamos un disco que el día de hoy es el primer disco de heavy metal del Perú. Entonces mira cómo se dan las cosas que simplemente por el hecho de tener la adversidad de hacer las cosas, de tener toda esta pasión, uno termina haciendo cosas que en su vida se esperó. Entonces ahí empieza todo el vacilón de la música y de yo querer ser un artista. Entonces yo en el colegio ya tenía, bueno, la psicóloga del colegio le dijo a mi mamá no le des mucha vuelta al asunto, eres un artista. Entonces mi mamá me dijo, estudia algo paralelo y continúa con tus sueños. Y eso es lo que hice, estudié comunicaciones, hice lo típico del college y esto. Ahora, una cosa que nosotros podemos darnos cuenta es que pudiste contar con el apoyo de prácticamente tus padres. Es algo que tus madres apoyaron porque generalmente hoy si algún chico dice en algún hogar, no, no, yo quiero ser un artista, yo quiero cantar, dice, flaco, anda a estudiar, eso no te da dinero, te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera. Eso es contradictorio de una u otra manera porque en casa sí apoyaban, pero en la sociedad no. Entonces uno decía que quería ser artista y se reían de uno, ¿no? Porque no te dicen, no te vas a dar de comer. Y era muy difícil porque todo el mundo quería hacer algo que te dé dinero y yo nunca pensé en dinero. Lo único que pensaba era yo querer ser feliz, ¿no? Entonces, por eso es que mi madre me dijo estudiar otra cosa, que eso significa que con eso voy a ganar plata y con lo que quiero hacer. Entonces, yo la tenía muy claro. Ganar dinero era trabajar en algo que te guste y el arte es simplemente tu pasión, tu vida en todo eso. O sea, la gente juega golf, la gente juega tenis y yo toco la guitarra. Si quieren comunicarse, quieren hacerle alguna pregunta a Santino, lo pueden hacer al 213-4790331. Vamos a una pausa y ya regresamos con Habla que te Escucho.